Bienvenidos al mundo mágico de los pasteles de Oz. Soy Oz y como es de costumbre todos los días les tengo nuevas recetas, tendencias, herramientas, manejo de herramientas e instrumentos para que decoren sus pasteles, sus tortitas, por supuesto sus bizcochos y los conviertan en verdaderas obras de arte. Hoy les voy a enseñar a trabajar con la manga pastelera y el glaseado real y vamos a hacer una flor muy sencilla que es una rosa de fantasía conocida como rosa de cinta. La rosa de cinta está compuesta por pequeños pétalos que le van dando vuelta al centro, hacen un espiral bien amplio y la podemos hacer desde chiquitita hasta muy grande para poder decorar nuestros pasteles. Quedan hermosas sobre los cupcakes y quedan muy lindas en ramos para los pasteles de boda y también de las quinceañeras. Así que busca lápiz y papel y toma nota de todos los ingredientes que ves ahora en pantalla. Comenzamos el programa del día de hoy enviándoles un saludo maravilloso a la gente de Quito. Sí señor, de Quito en Ecuador y también a la gente de Guayaquil que nos han escrito pero muchísimo prepárense. Prepárense porque pronto antes de que cierre el año vamos a estar por esas tierras maravillosas en la mitad del mundo como es llamado. Y allí vamos a estar con cursos hermosísimos de decoración con manga pastelera, elaboración de flores en pasta de azúcar, glaseado real para elaborar Lambeth que es una técnica avanzada y espectacular de decoración. En fin, busquen en nuestro Facebook, recuerden entrar al Facebook de Cakes by Oz, busquen toda la información acerca de esos cursos. Allí están los teléfonos de contacto y llamen a nuestra organizadora, aparte en su cupo. Y nos vamos a ver en la mitad del mundo en la ciudad de Quito, en Ecuador, para compartir maravillosas técnicas. Y si tu país es otro, tu ciudad es otra, entra a nuestro Facebook para ver si ya está publicado tu país en nuestros cursos. Si todavía no encuentras tu país en nuestra lista de cursos que vamos a dar para lo que queda del año, puedes llamarnos, te animas a organizarlo. Puedes llamarnos a nuestros teléfonos que tienen en pantalla y también escribir a nuestro correo electrónico y pedir toda la información acerca de cómo organizar nuestros cursos, seminarios, entrenamientos y talleres en tu país. Todo es posible. Así que acércate, por supuesto, allí, toma nota de todos esos detallitos y aparta toda la información que necesitas inscribiendo a nuestro correo electrónico. ¿Verdad que es fácil? Maravilloso. Bueno, eso sin contar con que si estás en Colombia, es tan fácil como levantar el teléfono y llamar a nuestro punto de contacto que ves en pantalla. Porque allí te van a dar la información acerca de nuestros cursos y seminarios. Vamos a tener entrenamientos maravillosos aquí en la ciudad de Bogotá. Así que puedes reservar tu tiquete con calma, venir con tranquilidad a nuestros cursos aquí en Bogotá. Incluyen todo, así que solamente vienes con tu carterita de mano a aprender y a hacer maravillas. Te veo, te veo muy pronto. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a trabajar? Aquí tengo tres manguitas pasteleras, miren, las voy a jalar aquí a pantalla. Tres manguitas pasteleras con glaseado real, glaseado verde, glaseado rosa fucsia y glaseado amarillo. En el glaseado amarillo tengo la boquilla o el pico número 10, que es un pico liso, muy importante. En el glaseado rosa fucsia tengo un pico número 127, que es un pico bien grande, es un pétalo muy, muy grande. Recuerden, 127. Y en el glaseado verde tengo la número 366, 366, que es una boquilla de hoja gorda grande, muy hermosa para poder trabajar. ¿Qué necesitamos? Un clavito para repostería, miren acá el clavito, en el cual le colocamos un pequeño trocito de papel de aluminio. Hacemos un centro de flor, que es literalmente como un suspirito o un botón, un centro de flor, le quitamos el piquito y lo dejamos secar aproximadamente por un minuto. Cuando ya está seco, tomamos nuestra boquilla o nuestra manga pastelera con el rosa fucsia y recuerden que estamos trabajando con la boquilla 127 y vamos a hacer pétalos alrededor, muy cortos. Miren acá, pétalos alrededor, hago uno, hago dos, hago tres, hago cuatro y hago cinco. Ya eso es hermoso, ya eso a mí me encanta, yo puedo usar eso como un botoncito para decorar los pasteles y quedan preciosísimos. Pero ahora vamos a hacer más cortos alrededor, uno, dos, tres, cuatro y cinco otra vez. Podemos montar un sexto acá, miren como ya está más grande, ¿lo vemos? Vamos, literalmente vamos a hacer cintas, cintas alrededor de nuestra flor, miren qué fácil es, cintas, esto no se requiere ni levantar ni bajar, es exprimir, jalar, dejar de presionar. Recuerdenlo, presionar, jalar, dejar de presionar, lo vemos en la práctica, miren acá, presiono, jalo, dejo de presionar y quito, presiono, jalo, dejo de presionar y quito, presiono, jalo, dejo de presionar y quito, presiono, jalo, dejo de presionar y quito. ¿Vieron qué fácil es? Otra vez acá, presiono, jalo, dejo de presionar y quito, presiono, jalo, dejo de presionar y quito. Déjenme tapar mi boquillita acá para que no se seque. Miren qué hermosa queda la rosa de cinta. Es sencilla, no se requiere ningún movimiento raro, simplemente es presionar, jalo, dejo de presionar, suelto. Presiono, jalo, dejo de presionar y suelto. Cuando quito la manga pastelera, la duya, la boquilla, no puedo seguir presionando porque ella sigue botando crema. Debo cortarla en el acto, ¿entendido? La podemos hacer de esta manera y literalmente dejarla secar. Dejarla secar con cuidadito, miren como yo tengo por acá mi bandejita. Yo tomo mi papelito y la dejo secar allí. La coloco en una gavetita, las dejo secar, ella va a ir oscureciendo. ¿Por qué oscurece? Bueno, porque se oxida. El glaseado real tiene la tendencia a oxidarse. Con eso, miren como está fresca, miren como está seca, fresca y seca, miren como es un poco más intenso. Con eso yo les cuento que cuando ustedes quieren una flor en un color muy pálido, muy pastel, muy clarito, deben casi que ensuciar el glaseado blanco. No lo hagan en el color que quieren al final, porque cuando se seque la pieza, ella se oxida. Así que cuando ustedes de repente utilizan un negro, un color negro para hacer una flor en negro, que a veces puede suceder, ustedes no van a teñir el glaseado que quede negro, lo van a teñir que quede gris plomo. Y cuando eso se seca, eso se pone negro ébano. ¿Entendido? Muy importante ese tips, ese detallito, porque a veces ustedes colocan en la batidora, en la mezcladora, el color ya como lo quieren al final y resulta que tienen que dejarlo más clarito porque él se oxida. Cuando se seca, él se oxida y se pone un poco más oscuro. Ahora yo voy a traer mi pastel por acá. Mirenlo. Voy a traer mi pastel por acá. Aquí lo tengo. Tengo mi pastel por acá ya con las flores pegadas. ¿Cómo se pegan las flores? Bueno, se coloca suficiente glaseado real verde con la boquilla que les mostré acá, que es justamente la 366, y se colocan las flores con mucho cuidado. Luego, lo único que tenemos que hacer es colocar un par de hojitas más, como para sujetarla, un par de hojitas más, para que se vea la decoración como más elegante. Se coloca debajo de la flor. Mírenlo por acá. Déjenme girar mi pastelito. Ya se los voy a devolver para que ustedes lo tengan de frente. Lo que quiero es que se vea de lo más coqueto. Eso es. Eso es. Listo. Y listo. Miren qué belleza. Me encanta. Cuanto más hojitas le colocamos, más elegante queda y, por supuesto, la decoración queda más elaborada. Utilicen la boquilla 366. Me encanta porque es perfecta para poder hacer hojas de ese tamaño. Aquí les puse como cuatro flores, pero de repente lo pueden hacer lleno de flores. Pueden colocar solamente dos florecitas. A mí me encanta. Me encanta decorar con flores de glaseado real porque lo pueden hacer de manera libre, lo pueden hacer de manera creativa. Ustedes pueden combinar un par de flores con otras flores más chiquitas. Las pueden colocar allí. Ellas se secan. Miren cómo las puedo tocar perfectamente. Ellas se secan. Ya se ponen duritas. Necesitan mínimo un día de secado. Mínimo. Mi recomendación de corazón es que, por favor, las dejen secar al menos como por unos tres días. Con tres días de secado, las flores quedan fáciles de manipular, fáciles de agarrar, fáciles de colocar en el pastel. Es azúcar. No se les puede olvidar. ¿Oyeron? Es azúcar. Es glaseado real. Así que si ustedes las presionan, ellas se revientan, se rompen completamente. Yo voy a agarrar aquí una bandejita. Voy a mover mi pastel a propósito. Miren acá. Pero es que quiero que ustedes vean, aquí justamente en pantalla, yo quiero que ustedes vean cómo si yo las presiono, ellas se destruyen. No me importa destruir una con tal de que ustedes lo vean. Miren por acá. Esta flor tiene solamente un día de secado. Las hice en el día de ayer para poder traerlas al programa. Si yo retiro el papelito, miren cómo abajo todavía está cremosa. ¿Lo ven? Está totalmente cremosa. Eso quiere decir que si yo las presiono, miren acá, se destruye completamente porque es azúcar. Entonces, la forma, si solamente tienen un día, la forma es manipularlas con mucha delicadeza, como lo están viendo allí. Así, mucha, mucha delicadeza o dejarla secar por una semana y después de una semana casi que ustedes pueden colocar una flor sobre otra sin ningún tipo de problema. Pueden agarrar una flor, colocarla encima, otra encima, no hay ningún problema. Pero si lo hacen así a prisa, de un día para el otro, recuerden, vuelvo a repetir, las pueden retirar, pero miren cómo está cremoso abajo. Las deben manipular con mucha, pero mucha delicadeza porque ya todavía está blandita aquí en el centro. Si tú vives de repente en una zona muy cálida, muy húmeda, la humedad es terrible para esto, muy húmeda en la orilla del mar, inclusive al nivel del mar, entonces tú necesitas mínimo una semana de secado. Debes dejar que se seque muy bien el glaseado real. Inclusive le colocas una pizca, una pizca, no exageres, una pizca de cremor tártaro y el cremor tártaro protege las flores de glaseado real de la humedad. En especial si tu pastel es playero, va para una fiesta en la playa o para una piscinada, una fiesta en la orilla de la piscina, o simplemente va a ir a un parque, pero va a estar afuera en el aire y va a agarrar sol. Entonces es cómo proteger una pizca de cremor tártaro en las flores y queda perfecto. Aquí yo tengo un pastel decorado con fondant, pero ustedes pueden hacer un pastel decorado con crema y sobre el pastel de crema, ustedes pueden colocar tranquilamente sus flores y queda precioso. ¿Verdad que está bello? A mí me encanta, me encantan los colores, me encanta el contraste y además me encanta cómo va a llamar la atención de todos nuestros comensales. Ya sabes, si quieres las recetas, las buscas en nuestra página web www.cakesbyos.com que lo ves ahora en pantalla. Allí vas a buscar la pestaña de recetas y vas a bajar todas las que quieras. También puedes entrar a nuestra página del Facebook de Cakes By Us, da like, regálanos un like para que te unas a ese grupo maravilloso de seguidores que tenemos. Ah, y si usas Instagram, no dudes en agregarnos Cakes By Us por todas partes. En Instagram, en Twitter, en Facebook, te agregas allí, nos sigues y así vas a saber diariamente qué estamos haciendo. Siempre estamos subiendo fotos, actualizando de los programas, de las clases que estamos dando en el mundo, en diferentes partes y así vas a estar actualizadito. Y también publicamos por allí la información de los cursos y lo vamos a tener en algún país, mínimo con seis meses de antelación lo publicamos. Así que te vas a mantener súper informada y súper informado. Nos vemos en una próxima oportunidad para que sigan haciendo magia en su cocina y en su casa, decorando sus tortas y sus bizcochos aquí, en el mundo mágico de los pasteles de Oz. Gracias por ver el video.